Te amaré con fuerza de torbellino Me quedaré en cada página de este libro Es que hoy me quedan menos cosas que esconder Porque estás ahí en cada rincón de mi piel Llegaré al fondo de tu laberinto Con la sed de quien del polvo ha venido Ábreme tu alma que el amor corre veloz Cuando hay mucho por andar sin condición Amar que yo estoy amando hoy Con locura y compasión y la paciencia de un ciclón Amar para que alivie el dolor Esa herida que se abrió justo ahí en tu corazón Y se jura con amor Quédate solo un siglo al lado mío Te mostraré como se dibuja el destino Vuelvete sonrisa ante la injusta realidad Amarme con transparencia y con verdad Amar que yo estoy amando hoy Con locura y compasión y la paciencia de un ciclón Amar para que alivie el dolor Esa herida que se abrió justo ahí en tu corazón Amar para que alivie el dolor Y se cura con amor Amar para que alivie el dolor Amar para que alivie el dolor